Hoy estamos celebrando el 125 aniversario del nacimiento de Anastasio de Gracia, que es el personaje que da nombre a nuestra fundación y que ha sido un personaje muy importante durante la República Española y la época de la Guerra Civil. Un albañil, como hemos dicho muchas veces, que llegó a ser ministro, una persona fundamental tanto en el Partido Socialista como en la Unión General de Trabajadores y un hombre que se ha hecho a sí mismo, que es una persona autodidacta. Con motivo de este 125 aniversario hemos presentado un libro sobre sus viajes durante una época de su vida y creemos que es importante que las nuevas generaciones conozcan la historia de aquellos líderes del movimiento sindical y del ámbito político que durante unos años muy convulsos de nuestra historia fueron capaces de marcar su impronta, de trabajar por el bien común de la gente.